Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre resiembra de licastes. Este es un licaste chojeden mischoan 4N por licaste chojeden 4N, o sea, es un licaste tetraploide. Aquí podemos ver la flor del licaste que estamos resembrando. Esta es otra planta hermanita de esta, o sea, son plantas que tienen el doble de cromosomas, son plantas muy especiales, donde tenemos plantas vigorosas, con unos labelos grandes, con unos cépalos gigantescos y un excelente color. ¿Por qué esta planta la quiero resembrar? Porque realmente esta planta está saliéndose de la matera y ya la tenemos como medio englobada. Y estas plantas les gusta mucho la humedad. Y aquí tenemos unos bulbos que están secos, que tenemos que quitar para evitar que se nos sigan infectando la planta. Como aquí vemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el brote nuevo 7 brotes, 7 bulbos, lo que vamos a hacer es que voy a sacar estos 3 para ponerlos en otra matera y los 4 restantes los voy a dejar en el mismo pote hasta esperar una nueva brotación. Y después de esa nueva brotación en los bulbos traseros, ahí sí vuelvo y resiembro la parte trasera. Hoy me voy a encargar solamente la parte delantera y la voy a trasladar a otro contenedor. Por favor, Daniel, me desinfecta la tijera para poder hacer el procedimiento. Mientras Daniel nos va haciendo el procedimiento, les cuento que estas plantas con buena humedad, el sustrato que vamos a utilizar es el siguiente, un 40% de piedra caliza o de origen calcáreo. Esta piedra caliza tiene unas dimensiones por ahí de medio centímetro, sustrato de pinopátula de un centímetro más o menos, sustrato de pinopátula muchísimo más pequeño, partículas de 0.3 a 0.5 y un poquito de musgo sphagnum, el cual yo reproduzco aquí en el invernadero, debajo de las camas de las orquídeas, donde vamos a echar más o menos entre un 15 y un 20% para que haya una humedad permanente del sustrato. Entonces, ya Daniel me desinfectó la tijera, ahora vamos a hacer la partición de la planta. Entonces, aquí tenemos el brote inicial. ¿Cuándo se debe, antes de yo explicarles eso, cuándo se debe resembrar? Cuando tenga un brote de estos, porque aquí tenemos raíces nuevas. Entonces, el brote, un bulbo trasero, otro bulbo trasero, y entonces le pongo la tijera en ese medio, bien enterrada, hacemos el corte y ya voy a jalar sin que la parte trasera se mueva para nada. Aquí estamos, la parte trasera, ahorita hablamos de ella, dejémosla a un lado para que ahorita hablemos de ella y nos concentremos en el nuevo brote. Aquí estamos viendo que tenemos todas estas raíces en perfectas condiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar las capuchas que no nos sirven, las flores viejas que ya florecieron, se quitan, las raíces traseras que son las que normalmente no tienen ninguna brotación nueva porque son de los bulbos traseros, y aquí estamos viendo las raíces nuevas del nuevo brote. Para mí, esta es la parte más importante que yo tengo que cuidar porque aquí tengo los nuevos brotes. Entonces, aquí, estas raíces de atrás las cortamos un poco para que se nos deje acomodar bien en la matera porque aquí tengo las raíces importantes. Daniel, vamos a desinfectar bien esto para proceder a sembrarla en su nueva matera o contenedor. Una vez desinfectado con el bactericida y con el super dry, vamos a medir qué contenedor es el ideal para hacer esto. Este contenedor me parece que trabaja muy bien, claro que se llenaría muy rápido. Vamos a irnos a este pote 17 que yo creo que trabajaría muy bien, ¿correcto? Aquí vamos a escoger este pote para resembrar la planta. Muy bien, mientras tanto, vamos a hacer la mezcla del medio. Préstame el colador. Un 40% de piedra, un 20% de sustrato de pino mediano, un 20% de sustrato de más pequeño y un 15%. Ahorita le hacemos la mezcla del sphagnum para que lo podamos limpiar bastante como quiero que siempre se limpien todo. El sustrato viejo, todo ese sustrato se bota, no se vuelve a usar nunca porque esos sustratos ya están llenos de residuos de sales y residuos de fertilizantes los cuales intoxicarían o dañarían el nuevo medio. Ahí Daniel lo que está haciendo es verificando a que no volvamos a tener que cuando esté haciendo la mezcla, el lavado, nunca salgan partículas, hasta que no salga limpia el agua, no dejamos de limpiarlo. Entonces ya Daniel lo procede a poner aquí, ya está limpio, lo ponemos aquí en la mezcla y vamos a echarle un 15% de sphagnum, entonces lo ponemos aquí y lo mezclamos bastante bien. Aquí ya tenemos una mezcla delicaste perfecta. Entonces el medio, el pote 17, entonces colocamos este bulbo trasero contra el rin trasero de la matera, como vemos aquí, para que el brote nuevo esté en la mitad de la matera y pueda desarrollarse. Entonces ahí vamos a proceder. Yo con una mano estoy cogiendo la planta. Es importante colocar la planta desde el principio donde quieren ustedes que vaya a quedar para que las raíces sigan su desarrollo ideal. Aquí apretamos, nos falta un poquitico de medio Daniel. Vamos a resembrar un poquito, vamos a apretar, aunque no Daniel, me parece que quedó muy bien. Aquí vamos a echar unos mocotes. Los licastes necesitan buena cantidad de mocotes porque tenemos unas buenas calidades de raíces. Las ponemos en el perímetro del rin frontal de la matera, bien repartido y ya terminamos de tapar el osmocote con un poquitico de medio para que ya así la mata quede en perfecta siembra. Una vez terminada la siembra, este es el nombre de la etiqueta el cual lo voy a poner para que no perdamos la identificación de la planta. Amigos, es importante ubicar la planta por lo menos dos centímetros abajo del nivel del rin porque la planta a medida que va a echar raíces, la planta va a tender a coger hacia arriba. Por esa razón la sembré dos centímetros para abajo y el lugar hasta donde debe estar tapado el medio debe estar tapado un centímetro encima de donde nació el nuevo brote porque ahí es donde están emitiendo las nuevas raíces y es importante que esas raíces no queden en el aire sino dentro del sustrato para que vayan y busquen ese nuevo sustrato que se les fue puesto. Esta es una planta de licasti que creo yo quedó muy bien muy bien sembrada donde ustedes van a poder tener un éxito total del cultivo del licasti. Ahora, la parte trasera como vieron arrancamos todo arrancamos la parte frontal yo quito las raíces que estimo que eran de la otra de la parte frontal y simplemente le podemos echar un poquito de sustrato también arreglamos un poquito un poquito de sustrato para que no no queden las raíces tan destapadas quitamos los bulbos secos que no son deseables para evitar que se siga que se siga esparciendo por el que se murió el bulbo quitamos un poquito este musgo que está en la parte de arriba que no quiero que colonice tanto la materia aquí los quitamos y vamos a hacer una desinfección del corte que hicimos Daniel para desinfectar desinfectémosla quitamos este sustrato viejo desinfectamos todas las heridas que se pudieron causar para así evitar que tengamos pudriciones esto no hay que fertilizarla porque no hay raíces nuevas que vayan a emitir hasta que no vuelva a brotar el nuevo brote aquí tapé el hueco de la mata donde se resembró y ahí vamos a esperar a que la planta vuelva y no rebrote bueno amigos espero que hayan aprendido como se resiembra el alicastas que la planta